¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a Dios porque en este país por fin se ha hecho justicia. Dios sobre todas las cosas. Quiero darle gracias a mi familia porque son las únicas personas que han estado conmigo en este momento de tanto sufrimiento. Y a mis abogados he encontrado personas correctas que me han ayudado a salir de acá. Y lo que me quede de vida, seguiré luchando por los peruanos sin voz. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Usted no hace Jimmy Fluquer? ¿Por qué se ha abierto una nueva carpeta fiscal contra usted? Por supuesto, el tráfico de tierra. Le pregunto, ¿no hace Jimmy Fluquer? ¿Usted no hace un aumento? ¿Ha traficado con tierra, señor Azada? ¿Ha traficado con tierra? Voy a traer el carro. ¿Crees que la acción es si me la acción es una aguacada? ¿Qué es Jimmy Fluques? ¿Qué es Jimmy? ¿D geopolitos? ¿Byou 향as? ¿Qué es eso? You just掉ạch ¿Qué es Jimmy? ¿Qué es Coordin eraser? entonces la empresaria Sada Goray ha sido liberada ella, recordemos, ha cumplido un año de prisión y hoy le han revocado ya la prisión preventiva el Poder Judicial esta tarde ella ha abandonado el penal de anexo de mujeres de Chorrillos luego de que la Corte Suprema revocara este mandato de prisión preventiva por 30 meses que recordemos se le impuso por el caso Fondo Mi Vivienda ella lo primero que ha dicho al salir del penal de mujeres es que agradece a Dios esta decisión que ha tomado el Poder Judicial el último viernes también culminaron los trámites administrativos que realizó su defensa legal ante el INPEC para que se pueda ejecutar justamente su escarcelación el último martes también 30 de julio la sala penal permanente de la Corte Suprema entonces ordenó la libertad de Sada Goray al declarar fundado el recurso de casación que presentó su defensa en el caso de la Corte Suprema que presentó su defensa en el caso de la Corte Suprema en el caso de la Corte Suprema que presentó su defensa